¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Sí, 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 sí. Muy buenas noches, amigos de Diesel. Se complacen en presentar hoy otra importante jornada deportiva del campeonato de fútbol por la Copa Argentina. Unos minutos más y la emoción del partido. Serán protagonistas de este importante cotejo los equipos de Boca y Chacarita Juniors. Cabrera, Petrocelli. Novela, sigue Novelo. Rebote en Poncio, Novelo. Medina. Sale Petrocelli. Primero el arquero. Queda la pereta ahí nomás. Y un impacto final de Novelo. Rosa la pierna de Gómez. Menéndez. Madurga. Raspo. Sigue Raspo. A la entrada de Peña, habilitado. Adelantado Petrocelli. Sigue Peña. ¡Qué le meta! Y ahora Chacarita está encontrando la pelota y con muy buen criterio tranquiliza para enfriar un poco a Boca y detenerlo. Novelo. Sigue Novelo. Madurga. Cabrera. Novelo. Novelo. Dime Novelo. Coche. Novelo. Armando Vives, en cuanto a algo, la gran duda, si lo hice yo, tuve la fortuna de hacerlo, de introducir la pelota en la red. ¿Estás conforme con el triunfo de Boca? Bueno, creo que muy conforme con el triunfo de Boca. Novelo. 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 Y en la parte defensiva no era un especialista, digamos. Había que nosotros tuviéramos la pelota y manejáramos el partido nosotros. Cada gol de Boca Juniors tiene una vibración distinta. No importa quién lo marque individualmente. Está amasado por todos los jugadores y primordialmente por el número 12. Si bien acá el trabajo del técnico, el trabajo de los jugadores y la concurrencia de los dirigentes es importante. Lo más importante es que este triunfo que termina de lograr Boca Juniors se lo debe a toda su masa societaria y a los simpatizantes de nuestro club. El 19 de octubre de 1969, Boca 2, Racing 1. Se coloca Madurga, va a haber arrugues de barrera porque va a haber un jugador que va a intentar el amague. Y atención que puede haber toque a la pierna izquierda de Saboy. Va a arrancar Madurga y juega el pizarrón, toca para Saboy, tira y rebate, pedido de gol, entrepeña, tipo de ese gol. ¡Gol! ¡Gol de Boca, Duño! ¡A los 3 minutos, 10 segundos, punte con un zurdazo! Rubén Sánchez, ¿estás conforme con tu actuación con Boca y sobre todo con este retorno para vos tan feliz en la primera? Bueno, estoy muy contento por el triunfo de Boca principalmente, ya que necesitamos estos dos puntos. La actuación mía creo que fue buena, pero creo que me tengo que superar día a día, porque no tengo que dejar en balde las situaciones que hago. ¿Estás jugando con más ganas que en otras oportunidades? Por ejemplo, ¿te sentís así con ganas de jugar al menos? ¿Eso es lo que irradiás? Bueno, por supuesto, yo te digo que con la fe me lleva a superarme día a día y vos sabés bien que hay un alquero que no embalde. Está 10 años en Boca, estuvo en la selección argentina, que es Antonio Roma. Así que yo tengo que taparlo lo más posible. ¿Es el momento más feliz de tu trayectoria futbolística? No, tuve momentos muy felices, pero creo que Antonio va a ser el más feliz de todos. 26 de octubre de 1969. Boca Juniors 1, Belisarfield 0. Zunier jugando la pelota para Roja. Roja juega para Zunier. Peligro. Entro al área. Va a tirar. ¡Tiró! ¡Gol! 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 Rojitas, recién, precisamente en el consultorio, el doctor, estaban trabajando con sus piernas e inclusive con sus pies. ¿Qué pasaba? Bueno, no, nada más simplemente me estaba yendo del pedicuro, arreglando un poco los pies. Pero ningún problema, por supuesto. Bueno, absolutamente ningún problema. ¿Y cómo ve el partido de mañana? Bueno, usted sabe que todos los partidos para Boca son muy bravos. Considero que Boca anda muy bien. Está pasando por un buen momento. Y esperemos que mañana este gane más. ¡Gol! 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 El 9 de noviembre de 1969, Boca Juniors 3, Quilmes 0. Alcanza Medina, da para Roja. Va a tirar. Peligro, tira. ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca Juniors! Ángel Clavente Rojas hizo los 3 goles de Boca, Boca 3, Quilmes 0. 30 de noviembre de 1969, Boca Juniors 1, Huracán 0. Saboy para Villagra, Villagra, perdón, para Rojas, Rojas para Saboy. Saboy coloca el centro, entra por ese cabecera. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca Juniors, Ponce de Cabeza, solo frente a Laco! El 7 de diciembre de 1969, Boca Juniors 2, Independiente 0. A la carga Medina, pase para Madurga. Va a tirar Peligro de Gol, tira. ¡Gol! ¡Gol! Está para Marzolini, este a Saboy, a Madurga, Madurga-Saboy, cruza línea central. Se va colocando Rojas, pase para Rojas, devolución para Saboy. Sale Santoro, se retrocede, Peligro de Gol, entra la área, va a tirar. Pega el Santoro, cae, entra Peña, queda ahí la pelota, queda el Colino, Peligro de Gol, va a tirar. ¡Gol! ¡Gol de Boca Juniors, Peña! Y Boca se coloca 2 a 0, frente a Independiente. Una síntesis con respecto a cómo va el partido mañana. Bueno, pienso que es un partido más, un clásico más entre las dos grandes instituciones, como Boca y River. Espero que la gente que se desita al estadio salga defraudado. Y con respecto a mí, que tenga confianza en la hinchada de Boca, que voy a poner todo lo que más tengo, para que salgan todas las cosas bien. Y así, el 14 de diciembre de 1969, Boca Juniors 2, River Play 2. Va a comenzar el partido, River Play 2, Boca Juniors. Comenzó el partido, Rojas, Saboy, Ferreiro. Peña, perseguido por Carlos Rodríguez, sigue Peña. Ley de ventaja otorgó el árbitro. Merlo en el quité, Peña, lateral, o tiro libre, tiro libre. Ferreiro, Orlando Medina. Marzolini, infracción de Rodríguez. Marzolini, infracción de Rodríguez. Tocar más. ¡Más, Zulí Fánchez! ¡Salva Marzolini, primer tío de esquina! Marzolini, Saboy. A la entrada de Madurga, bien habilitado, Madurga. ¡Está solo Madurga! ¡Madurga, goy! ¡Viva Marzolini, de Boca! ¡Viva Marzolini, de Boca! ¡Gran pase de Saboy! ¡Pico Madurga, contra la jugada de la ley del offside, de la defensa de River. ¡Gran habilidad de Madurga, bajó de cabeza y conectó con las mallas! Boca Juniors, uno a off. River replay, cero. Norberto Madurga, y estallido en esas tribunas. ¿Habrá remate directo o toque al costado? ¡Ponce tocó! ¡Madurga, Pérez! ¡Salvó el arquero de River play, tío de esquina! Saboy. Cambio de frente, perfecto. ¡Ponce! ¡Frente a Vieites! ¡Ángel Rojas, Ponce, bien habilitado! ¡Ponce! ¡Pifio Ponce, Vieites y tío de esquina! ¡Recio! ¡Limpio quite! ¡Trebu, Julio Meléndez, Madurga! ¡Ponce! ¡Madurga! ¡Ponce! ¡Madurga! ¡Ponce! ¡Cocumerlo! ¡Ponce! ¡Rubén Zunier! ¡Ponce! ¡Frente a Vieites! ¡Fulio Meléndez! Haciendo rotar el balón Boca Juniors. Cambio de frente, Peña. ¡Marzolini! ¡Peña! ¡Raúna Armando Saboy! ¡Infracción de Rodríguez! ¡Tiro libre para Boca! Miguel Ángel López, luego Orlando Medina, bien habilitado Peña. Está solo Ángel Rojas por la derecha. ¡Sigue Peña! ¡Peña! ¡Saque de arco! Ángel Rojas, pica Ponce. También Madurga. ¡Ahí le va el pase! ¡Otra vez Madurga! ¡Lo va enfrentar a Ferreiro! ¡Madurga! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Otra vez Norberto Madurga! ¡La misma jugada! ¡Arranca por derecha! ¡Excepcional Madurga en la parte individual! ¡Y Boca Juniors 2! ¡River Play 0! ¡Norberto Madurga el héroe! ¡Ponce frente a Reite! ¡Madurga! ¡Ponce bien habilitado! ¡Sigue Ponce frente a Recio! ¡Ponce para Ángel Rojas! ¡Bien habilitado también Ángel Rojas! ¡Piña! ¡Ayosay todavía! ¡Ahora sí, Ayosay! ¡Perfecto! El partido se presentó fácil la entrada para nosotros. Y bueno, después nos empataron y tuve la suerte de que en una jugada que significaba el tercer gol de River vi que Sánchez en un córner salía y en ese momento por intuición me di cuenta que Sánchez se iba a quedar corto y efectivamente se quedó corto, cabelló Marchetti y yo me cerré y saqué la pelota en el medio del arco. O sea que tuve la suerte no para mí solo, sino para todos mis compañeros y para esa gran hinchada de Boca de salvar lo que hubiera sido el gol del triunfo y el título para arriba. Madurga frente a Recio infracción de Recio ley de ventaja, dice el juez sigue Madurga infracción de Merlu y ley de ventaja también sigue Madurga espera Saboy el pase aquí estando el balón Madurga cambio de flanco perfecto para Peña sigue Peña Oxay le cobraron suponemos que Ángel Rojas no a Peña pica Montivero en la derecha Montivero falla rando medirama Sánchez y lo defina no salió el balón la lleva Zunier sigue Zunier no obstante Merlo espera Ángel Rojas ahí domina pica Saboy Oxay de Saboy juega bien al Oxay en el segundo tiempo la defensa de Ríbal Suñeto con Merlo más Meléndez limpio quite Meléndez hubo infracción de Merlo tiro libre para Boca lo mejor de mi vida siento mi boca demasiado por todo lo que me dio tú tenías alguna canción que te tocara a la dos y nunca a mí me decían el peruano y su balé Rubén Zunier hubo una pelota que suñe casi en el muerte de la de la chica casi en el muerte de la de la chica la de la gana así patea al arco y brujo el equipo se dio igual el equipo se dio igual y en este momento el árbitro del contexto señor Oscar Beiro anuncia la finalización del clásico River Replay 2 Boca Juniors 2 un debate que consagra a Boca Juniors campeón del torneo nacional 1969 el estadio monumental en esa tribuna que vimos ha estallado haciendo salir así toda la emoción contenida en este segundo tiempo dramático frente al tesón y a la férrea intención de ganar del equipo de River Play mucha gente que no era de Boca y sabemos que el que no es de Boca no lo quiere a Boca mucha gente de otros equipos y todo venía a ver a Boca tan es así que jugamos en la final en la cancha de River la platea de River nos aplaudió estábamos dando la vuelta olímpica la gente de River aplaudió la vuelta olímpica en el estadio monumental un anhelo de la tribuna boquense un anhelo de sus jugadores se ve así cumplimentado la vuelta olímpica del club atlético Boca Juniors que logra el segundo halago en este año 1969 el primero fue la Copa Argentina en su primera edición y este es el campeonato nacional 1969 las plateas de River Play frente a donde están pasando los hombres de Boca son gallardamente aplaudidas por caballeros del deporte que es la hinchada que allí está ubicada nuestra felicitación para ellos que sea extensiva para estos hombres que a lo largo del torneo demostraron ser los mejores lo aclama al equipo de Boca toda su parcialidad pero respetuosamente y en gesto destacable la hinchada de River Play también lo aplaude ha sido el triunfo logrado en el terreno un triunfo que además deja de largo todo aquello que se puedan suponer con suspicacias que las subo y muchas Boca ha quedado consagrado en el monumental de Núñez como campeón nacional y es Marosolini quien está encabezando esta caravana al único que le queda la camiseta de Boca también a Roja los demás con su torso desnudo pasan frente a los grifos de agua como si ese agua que estamos nosotros ahora viendo allí caer como una lluvia sobre los jugadores boquenses sirviera para aplacar las ansias y el fervor puesto en el terreno de juez el jugador número 12 estuvo más rumoroso y más sostenido en su resonante grito que nunca después la marea humana superó a la ciudad y volcó su estridencia en la ribera y la segunda vuelta olímpica se redondió en la propia cancha la marea son de la propia API son de encienza que la signs